Bienvenidas una vez más al canal, el día de hoy vamos a estar mostrando, esta es una peluca o un moño peluca exclusivamente de esta marca, como la pueden observar, mide 28 pulgadas y viene así, súper facilito, es algo que me estuvo costando no más de 4 dólares con 99 centavos y me parece una ganga, wow, oh my gosh, por acá veo esto, sí, miren, como esta liguita, oh, miren esta liga que trae, wow, trae unos invisibles prácticos, está de como todo el pie, esto no vi, por esta parte te quedaría así, este es como el manual, están los pasos para que lo hagas y te quedes súper chévere, miren, es uno de los productos que honestamente me ha agradado y me ha sorprendido, hasta acá están todas las preguntas que tengan, está en inglés y por acá también está la forma como puedes utilizar este moño, y por acá está esto, que se supone aquí va, el moño lo puedes colocar acá, como dice ahí, ya, para mantenerlo como colgado, me parece súper chévere, y mírenlo por acá, vamos a sacarlo con ustedes, yo estaba pidiendo un rubio, así viene en esta mallita que ven aquí, me parece, miren, wow, el color es estupendo, me encanta este color, miren, 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 wow, contarles, chicas, miren la calidad del cabello, miren, miren esto, y es un cabello, cualquiera pensaría que es humano, wow, miren cómo desliza mis dedos por acá, no se enreda, si ustedes vieran, miren esto, súper, súper lindo, y lo mejor de todo es esta parte de acá, que me parece súper práctica, miren lo que se ve por acá, trae este como un velcro, y miren, esta es la agarradera, trae como un velcro aquí, aquí viene esta mallita, y viene con un clip, siento el clip un poquito, como muy endeble, no sé, pero creo que va a sujetar muy bien, y miren, súper linda, es totalmente hermosa, miren ese cabello, wow, los hay en diferentes tonos, yo estuve escogiendo esta, porque es más o menos, es el tono que tengo similar a mi cabello, y esto también lo estuve ordenando justo, como ustedes saben que yo estoy de alopecia, a veces tengo algunos clarecitos en el cabello, y yo con esto lo puedo matizar muy bien, y miren, son muy, pero muy similares, muchísimas de ustedes saben que mi cabello es rizado, y también lo he tenido tinturado, pero esto que ustedes ven aquí, es una peluca chica, me gusta utilizarla, o su canal de belleza, para que ustedes puedan ver las opciones, y como se dice, darle una variedad anal, y no salir como que en los tres canales igual, así que, vamos a estar probándonos esto, a ver cómo nos queda este moño, volvemos. No olvides suscribirte en el canal si eres nueva, comenta si te gustan este tipo de pelucas, moños, y accesorios que puedes colocarte de manera fácil y rápido, incluyendo este tipo de postizos. No olvides que por acá puedes ver más contenido importante que seguramente te encantará.